Uy, 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 no, ya me dieron doble, ya me dieron doble Ah, es que no hay que golpear esas esferas porque sacan sus espinas ¿Cuáles esferas? Yo ni vi las esferas ¿De qué estás hablando, Will? Bienvenidos, maníacos, estamos nuevamente aquí con Harraman y su amigo Cabeza de Taza Mookman para los cuates Mookman para los cuates Y ahora sí estamos listos para empezar con esta segunda isla Y ver si podemos ahora sí patear trasero y que no nos pateen el nuestro Porque vaya que nos ha costado trabajo Sí, vaya que nos ha costado trabajo Pero bueno, pues es un buen juego, vale la pena Y yo creo que no podemos dejar de terminar No señoras y señores, esto se acaba Hay que terminar esta serie Así es, así que vamos a comenzar Muy bien Pues venga, el casino o este primero, no, no Ese se ve que tenemos que pasar algo Honeycomb Herald El heraldo de la miel El heraldo de la miel Pues venga por la miel Venga por la miel En simple Ah no, regular En simple, no se puede Ok, vamos Vámonos Qué lástima que no se puede Pero bueno, vámonos Eso es todo miel Tenías razón que era miel Sí, 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 sí Venga, venga A ver, ahí vienen estos abejorros Ay, estos abejorros Qué onda, eh Uy, ya me dieron Ya me dieron Yo quién soy el rojito Eso de Uy, qué onda Madre mía Está soltando Su aguijón El azulín este Uy, 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 no No, no, ya me dieron doble No, ya estamos Ya me dieron doble Ah, es que no hay que golpear esas esferas Porque sacan sus espinas ¿Cuáles esferas? Yo ni vi las esferas A ver, vamos a tratar de cambiarle Ah, vaya, ya sirve mi gatillo Ah, ahora sí Ahora sí sirve mi gatillo A ver, vamos a ver Uy, pero yo no tengo esa segunda arma Uy, no, porque tú lo has comprado Chingame, ya No, es que no hay que dispararle esas, esas bolas No le dispares esas bolas No le dispares esas bolas Vamos, 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 vamos Venga, 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 venga Ya le estamos dando Ya le dimos en la torre a ese Ya le dimos en la torre al Pues que sería como vigilante Es, este Su achichincle Ajá Su ayudante, su achichincle Uy, uy, uy ¿Qué lanzó? No sé Uy, no ¿Qué lanzó? ¿Qué me golpeó? No vi nada Ya le estamos dando al zángano otra vez Perfecto, perfecto Zángano Ha muerto el zángano ayudante de la reina Y ahora, uf, aquí está Nos anuncia con su dedo Uy, no Cuidado, cuidado, cuidado Aguas con la dimensión desconocida Aguas con la dimensión desconocida Y ¿Qué te parece si te comes esto? ¿Qué? Dispara cosas Hemos llegado nuevamente con la reina Vamos a ver qué show con esta mujer Y cada vez saca trucos nuevos Saca trucos nuevos Saca trucos nuevos Saca trucos nuevos Uf, uf, uf Uf, uf Venga, venga, venga Va a salir ahí Va a salir ahí Vamos, vamos, vamos Venga, venga No, 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 no Uf, cuidado con el Triángulo de la Bermuda Sí, dos triángulos de la Bermuda Dos triángulos de la Bermuda ¿Y saben qué? Necesito tirarle mi pavo O esto se va a acabar Necesito tirarle mi pavo Necesito tirarle mi pavo Aquí, venga Venga, para ver la siguiente transformación Excelente, cuidado Con la cabezota de esta mujer Córtenle la cabeza Por favor, ahí Cuidado, cuidado, cuidado Uy, yo me voy subiendo No, 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 no Uy, qué güey Ay, espérense No, yo voy persiguiendo a las balas Persiguiendo a las balas Péguenme Ahí va, le voy a dar el power Le voy a dar el power Power No ¿Viste cuántas veces le dimos? Qué cachetadón Le dimos un montón Le dimos con todo el power Ya te fuiste, ¿no? Dice todo Dice todo No, dejé todo Dejaste todo Dejaste todo Dejé todo en la duela Ahí va, ahí va Ah, ya Ok Última transformación Last Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Si se puede Ya, ya, ya Para que se vaya esta reinita A reinar a otro lado Porque aquí ya nos tiene Uy Lo malo es que no desaparece O sea, sigue funcionando Sigue funcionando Sigue funcionando Uy Vamos, vamos Le puedes dar Ah Una pase al otro lado Vamos al otro lado, seguramente No, no, no No, puede ser Se están dando una madrina Una madrina de verdad Sí, sí, sí Esos puños como que no son tanto de rato Dime la sierra cuando escuches el sierra Porque yo no escucho bien Ya estoy sordo Cierra, cierra Cierra, ¿de qué lado? Qué lástima que yo no tengo el arma que persigue Porque así Ahí viene, ahí viene la rociada Ahí viene Y eso que me Ahora va del otro lado, obviamente Ajá Y es que yo no puedo hacer switch de arma No, no, no Son los golpecitos Vamos, vamos, vamos ¿Por qué no le da ahí? No, es que sabes que sí se necesita trama Sí se necesita trama porque Uy, ahí viene Ya escuché, ya escuché, ya escuché ¿Otra vez? ¿O no? Uf De milagro lo estamos consiguiendo No puede ser Cardiaco, último 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 ¡Uy, viene, 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 viene! Último ¡Uf! La perra maldita Ahora sí Vamos a darle todo el power Tú tienes todo el power Todo el power doble, kamehameha Es esta, es esta, es esta Es esta Es esta, aquí arriba, arriba, arriba Olvida, olvida, olvida Olvida, olvida, olvida el otro lado Olvida, olvida el otro lado Olvida, 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 olvida el otro lado Ahí viene, ahí viene, ahí viene agua De ese lado Exacto Exacto, exacto Exacto Muy bien, ya lo tienes, ya lo tienes Ya lo tienes Uy Qué bueno que no te dé el asco ¡Uy! Sí, lo logramos ¿Qué pasó? Muy bien Pues brincando de la alegría Porque vaya Qué costó sangre como siempre Tenemos otro contrato Rumor Honeybutton Así es Perfecto Pues nada Vamos a ver si hay por acá algo Primero como para explorar Antes de cruzar ahí Pues sí Un piratinski Nada, por acá Un piratinski ¿Por acá? ¿Empiezas? Arr You're gonna need some tips If we want to call out These deep beats Ok, a ver Comiencen mezclando sus armas By maxing up your weapon Sí, para Empiecen mezclando con sus armas Can expect all your arms to work the same on every fool Ah, claro, claro Las mismas armas no van a funcionar con todos los enemigos Exactamente O sea, hay que estar cambiando Que es algo que no hemos hecho Y ya nos recomendar Ah, buen punto Mezcla y match Mix and match Mezcla y combina Algo así Lamps and loogers That's what I say Eso es lo que yo digo, ¿no? Ajá, exacto Pero, ¿dónde mezclamos? ¿Quién sabe dónde mezclamos? Yo creo que nos está dando un consejo general, ¿no? Un consejito general Que hay que mezclarar ¿Qué dices? ¿Vamos allá? ¿No necesitas comprar nada? No, pues ni siquiera hay tienda Pero no, yo creo que no es momento para ir acá Yo creo que es más difícil O probamos barco Vamos a ver qué Uy, es jefe Vamos a ver qué es A ver, si es jefe Uy, no, no, no Me regreso Tengo miedo Tengo miedo Es jefe Vamos a cruzar mejor aquí donde se abrió Sí, sí, sí Y vamos a ver si hay algo más sencillo Porque, de verdad, para ustedes han pasado unos minutos Pero para nosotros han pasado como una hora y media Nos está llevando como una hora y media pasar cada nivel Está cañón Está cañón Y este es un Ronalcon Ahí está Rocket Ride Rocket Ride, vamos a ver de qué se trata Vamos allá Venga Here we go Ay, ¿qué son esos? Uy, uy, uy Uy A ver, si me paro aquí Ah, tú y yo A ver Ah, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Vuelven a nacer? De nuevo, de nuevo Es que vuelven a nacer los infelices ¿Sabes qué? Esto es de rápido Esto es de rápido Mi ojo Sí, esto es de rápido Uy, no, ya ¿Este es de rápido? Tú me vas a ayudar a subir Gracias, muy grande Vente Muy bien, estamos de vuelta con este infeliz de viento Vamos a darle entre los dos Si no Si no lo hacemos juntos Va a estar complicado Venga, venga, si podemos, si podemos, si podemos, si podemos Venga, ya Ya está Ya está Ven conmigo No me dejes ir solo Ven conmigo Ven conmigo, baby Ven conmigo Ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, baby Este es de la vieja escuela total Con este, desgraciado Ay, este la unión hace la puerta Ya, vente, 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 bro Sube No, 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 bro ¿Cómo te fuiste? No te subiste jamás, ¿verdad? No, si es que hay que brincarle el doble ¿Quién sabe? Pero ya estamos aquí Ah, Dash Ay, ay, ¿qué son estas cosas del lobo? Ah, esas podemos por lo menos Este, ay, este está grandón Esos duran más Venga, excelente Eso era la ventería Exacto, claro Bien Uf, voy, antes de morir voy a tener que soltar mi super power Super power, super power, super power, super power, super power Uf, super power, super power ¿Quién anda con estos? ¿Dónde están de salir? Pequeños molitos de lava Pequeños monstruos Pequeños monstruos De lodo ¡No puede ser! Ya, ya, ya Muy bien, llegamos los dos juntos con estos desgraciados De mole Uno, un lado Cubre un lado Tú cubres el Tú cubre lo que quieras Yo cubre este Yo cubre este No, 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 no Cuidado Las cosas Las naranjitas de rositas Naranja, rosas Ya no sé ni de qué color son Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Cuidado, 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 cuidado Uf, uy, 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 uy Esto está bueno Esto está bueno Esto se está poniendo Color de hormiga Color de hormiga ¡Sálvame! Muy bien Estamos de vuelta aquí Con el último Ah, ya se largó Perfecto Vamos a ver Nada más queda una vida Así que lo más probable Es que no se vaya a poder Pero ¿Qué tal con un poco de esto? Claro Funcionó Ok Y salen de la nada de abajo Y son pequeños puercos Como duendes, duendes malditos Ah, no, son con patas de cabra Como diablos Son diablos, son los hijos del diablo Y se mueven como Mickey Mouse Como si fueran unos santos Otra de estas, no puede ser, ya no tengo poder Ay, se muere rápido Se muere rápido Uy, ese se movió para el otro lado Me salvaste, pero de puro Mira, ahí hay unos osos atrás, bro No, hay un demonio Hay un demonio atrás, no te fijes No te quedes ahí, bro Es como el tío del demonio Ah, mira Ahí viene el ogro Ahí viene el ogro Es un cíclope Es un cíclope, ogro, orco, cíclope Lo que sea Pero ahí viene Tiene aspecto negativo Vámonos a la goma Vámonos, vámonos, vámonos Qué bueno que lo hiciste No, aquí hay que irnos Aquí hay que irnos Porque estos hijos de su mamá Son del demonio Sí, sí, sí Son los demonios estos pecados Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos No, brother Uf, vete Vete, vete Vete Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Una lágrima No, no, no Tome Ahí va El ogro Aquí es puro dash, vámonos Y aquí el mismo Con los noves vas tanto Ah, espérame Me dejaste morir solo Vete, brother Vete, brother Aquí es este dash Aquí o le dominas al dash O le dominas al dash, bro No hay de otra O le dominas al dash O le dominas al dash Uy Uy, con el dash, bro No, no 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 Hemos llegado una vez más Y esta vez llegué con tres vidas Mi brother tiene una Pero llegamos juntos Que es lo importante En este juego Hacer trabajo en equipo Y no morir solo Aprender a hacer trabajo en equipo Hay partes que sí De veras están muy complicadas Muy toscas Y esta es una de ellas Pero a ver, son tres vidas Sería el colmo Si no lo consigo esta vez ¿Es esta o ya? O ya no sé cuándo O es esta O es esta Y a lo mejor es el final de la escena Oye No sé qué estoy haciendo Pero creo que ya llegué ¡Bravo! ¡Ya era el final! Vamos a continuar con este rollo La verdad es que Estuvo bastante cardíaco Asch That Wolfgang Esa Es como Pandilla de loba No, eso es un apellido ¿No? De Wolfram Amadeus That Wolfgang O Wolfram Una pandilla de lobos ¿Quién sabe? A ver Siempre tomando 10 notas Para expresar 2 notas Word of music Híjole, no entendí nada Siempre tomando 10 notas Para expresar 2 notas Que realmente vale la pena De la música O sea, se está quejando De alguien que tiene música mala He has no conception Of what I mean By less is more Parece que no comprende Que menos es más Es más I know you agree with me Go come in That thin air red clock Yo sé que tú estás De acuerdo conmigo Ve Y convéncelos ¿No? De esto que acaba de decir Supongo He won't listen to me anymore Él ya no me va a escuchar a mí Nada Para nada No sabemos de quién está hablando Y mira, tenemos aquí Camino cerrado Y aquí tenemos El lugar Donde está la basura ¿No? Junk Jard Es aquí como que Donde se recicla todo Y bueno Pues vamos a reciclarnos, brother Aquí vamos Doctor Cal's Robot O sea, es un mendigo robot Junk Jard Yo preferiría ir al barquito Jib Junk Jard Jib Ya vamos Boss Fight Jar Jar Beans Jar Jar Beans Venga Vamos Ok, aquí estamos Con un robot gigantesco El Dr. Willy El Dr. Willy Y Cuidado, cuidado, cuidado Déjate Rosa Digo, rosa Esa hay que darle con la manita Eso Sí, sí, sí Rózale Rózale, rózale Rosa Rózale Ándale Hay que darle a esas naves de abajo Uno le tiene que estar dando a las naves de abajo Como esa, mira Ah, es que sabes que su campo de fuerza se protege Cuidado, mira Es que esa bomba iba Era personal, bro Tenía tu firma Ah, ya me lo Aguas, aguas, aguas No, ya me lo ¿Por qué te fuiste al rayo? Pues no, porque No te fuiste al rayo Vamos, vamos, vamos Bien, bien Quítate, quítate Que te va a traer esa porquería Nos va a traer esa porquería Hazte chiquito Hazte chiquito Ya sabes Y no le da ¿Ya viste que mis bombas no le daban? Uf Ya tengo un super power Ya tengo un super power Yo le di, yo le di super power Vamos, vamos, vamos Es que no sé dónde hay que darle ¿En la cara o dónde? Venga, venga Sigues vivo Sigues vivo, bro Ya estamos Hay que llegar a la siguiente transformación Por lo menos Por lo menos Por lo menos Por lo menos Cuidado con la bomba Que me está siguiendo a mí Pero Hay que destruirla Si no, no nos va a dejar En paz Cuidado, cuidado Esa bomba es tuya O sea, te va a seguir a ti No Sal Vamos Ah, es que hay que destruirle La cosita que saca Las bombitas Las navecitas Yo le quiero destruir La antena esta Ya no tienes que alborro Ya, me destruí la antena Ya no va a lanzar ese rayo Espantoso, bro Ese rayo nos tenía Sí Ahora hay que ver a dónde Las naves A las naves Pero ahí te va Al corazón Al corazón Al corazón Justo al corazón Al corazón Al corazón Al corazón Estamos rompiendo su corazón Se está sacando bomba Y romperle un corazón al robot No es lo que sea buena idea Ya se está transformando Me mató Salva, bro Salva Bien, brother Bien Bien, bien, bien Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Bien, bien, bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien No hay que dejarnos Uy ¿Dónde estás, bro? ¿Dónde estás? ¿Qué te salve? Sálvame, por favor Sálvame de la soledad Aguas, brother Aguas Poder, sálvame 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 Bien, vámonos Bien, bien Estamos salvándonos Como a Poder decir Uy Qué mal Nos estamos salvando Nos estamos salvando Es que, ¿sabes qué? Ya, esta es la última transformación Ya me largué Me fui al más allá Espero que mi brother pueda Vamos, tú puedes Tienes una vida Claro, claro Estás tirando bombitas Y creo que esta es la última transformación Que es la cabeza Que nada más anda dando vueltas Con el bloque Dale a la cabeza Dale duro y a la cabeza Duro y a la cabeza Yo te digo cuando tengas El ultra, ultra power Todavía no, ¿eh? Vamos, brother Todavía no, todavía no Bien, bien, bien Yo te digo La que sigue La que sigue Le das el ultra power Ya, ya No, ya Míralo, míralo, míralo Todavía no, todavía no No, bro No, dale Ándale, ahí viene, ahí viene Arriba, ahí va Mírala, arriba ¡Bien hecho! Bien hecho Se comió la bomba Se comió la bomba Sí puedes, brother Lo estás logrando Lo estás logrando Bien, hombre Bien Venga, venga, venga No le estoy dando nada No le estoy dando nada Muy bien Pues aquí Creo que hay que cambiar de arma Definitivamente, ¿no? Así tú lo hiciste Sí, sí, sí Doble Más bien doble, bro Sí, mire Es que las bombitas Ah, sí le bajan un buen, ¿eh? ¡Uh, uh! Y aquí así ¿Ya viste? Es una llena Exacto, exacto Así iba yo De hecho yo no dejaba disparar Venga, 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 venga Perfecto 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 Se comió dos Ah, ok Ya se tumbó Ahora, ¿qué está haciendo? No sé qué está haciendo Doctor Willy Doctor Willy, ahora sí, ¿eh? Doctor Willy Sí, hasta se ríe como tal Toma, entumero diamante Entumero diamante Toma, toma, toma En la cabezota Ahí está un diamante En bruto Hemos llegado con el doctor Willy Los dos juntos Pero vamos a ver cuánto nos dura El gusto Brother, no vas a morir allá arriba solo Su lado Vamos, vamos, vamos ¡Uf! No sé ni cómo Pero te salve, ven Tengo un cuidado A este chiquito A este chiquito ¡A salva! Ay, güey, ¿quiero yo el de arriba? Ni sabía que era yo ese cuate Hemos llegado los dos juntitos Otra vez con este infeliz Pero esta vez ¡Toma tu surprise! No, no te vayas allá, güey Vamos, vamos, vamos Revive, revive, revive Revive, revive ¡Uf! Eso Eso, no te vayas Brother Sin darle tu bombazo Tu bombazo ¿Qué soy yo? Ah, soy yo Ok Toma esto Muere, 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 muere Muere, muere, muere Vamos con el doctor Willy Sí, brother No, no, imposible Imposible Uf Y es que sigue con sus diamantes Como desquiciado Como desquiciado, ¿no? Ah, pared del mal Ahí está Ahí estás, desgraciado Aquí estás Toma esto Ay, infeliz Ya muere Hay que ver si se transforma En otra cosa ¡Ah! ¡Knock out! ¡Knock out! ¡Knock out! No me lo esperaba No, nadie se esperaba No me lo esperaba Faltaba bastante, eh Muy bien La verdad es que fue inesperado No pensábamos ni él ni yo Que se fuera a morir Sí Resulta que las balitas Sí bajan bastante Doctor Calz Robó Por fin está muerto Está ahí Murió Pues nada ¿Qué hacemos, bro? Cruzamos ya por el camino Que seguramente va a estar más perro Yo quiero entrar El teatro, bro El teatro No, falta todavía abajo Faltan abajo varias cosas Ah, no, pero es un boss fight El otro Pero en lugar de boss fight ¿Por qué no mejor el teatro? Oye, ¿acá qué tenemos? Ya ni me acuerdo Que habíamos dejado por acá Acá no está el barquito, ¿no? No, está el barco Vamos al barco Nada más Híjole Ya, vamos al barco El barco es una boss fight Ya, no importa Ya estamos aquí, bro Venga Vamos al barco Unimos con el robot Vamos a poder con piratitas Shoot and looting Ok, el capitán Brinetberg Brinetberg Sí, señor Es el capitán del barco Es la clásica escena Que te presentaba el juego Para decirte Ah, sí Es el del trailer Sí, es esta, mera El del trailer A ver Ah, estas balitas Hay que darles, ya sabes Peor Mira, aquí le damos desde acá Esta sí es de Mickey De Popeye, ¿no? Se parece al de Popeye ¿No se parece al de Popeye, bro? Sí, sí, sí ¿Cómo no? Chin, el Po... ¿Cómo se llamaba el de Popeye, bro? Brutus El malo Brutus El Brutus El Brutus me está dando en mi manse, bro Así, mal plan Toma esto, Brutus ¿Qué es esto? Un Kamehameha Cuidado que ahí va a sacar su... Y tenemos el Dash No estamos usando el Dash No estamos usando el Dash Ok, ya está llamando alguien más Por lo menos ya llegamos a la primera transformación No, Dash Dash Chin Estoy pelas Bien, brother Estás excelente No creas, ya voy a morir Estás excelente, bro Chin, chin, chin Va a seguir con sus... Pegaderas esas Toma eso, Brutus Va a llamarle, vente Le va a llamar a sus achichingles Ay, ese que onda Llenó todo de porquería Lo malo es que ya lo deja así un rato Ah, me morí No te preocupes Ay, por salvarte Ahí vienen los pescados Otra vez el pulponio este Chin, 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 chin Del mal Uh, que la fregada Nos... ¿Qué? Ah, es que hay que matarlo Porque si no nos entinta la mouse Ok, enchulame Digo, entíntame la máquina A ver, cuidado, cuidado Uh, casi me daba a mí Le estamos dando una buena, eh Una buena, bro Una buena ¡Ay, un pulpón! Cuidado, bro Uy, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? No sé qué pasó No sé qué pasó Pero sí podemos Ah, me ha visto Sí podemos Ah, y ya está tirando Ah, te llega por todos lados Uy, no, no, no ¿Cómo hacemos eso? Derecha, izquierda, abajo, arriba Joder, bro ¿Qué te parece? Un came, jame, jame, jame Júper, ja Me mataron Ahí viene el tiburón Ya vi Es que sí Se anuncia Se anuncia El tiburón Con la aleta Dame, 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 dame Digo, ayúdame Uy, me va a aventar Una bombita Uf, apenas ¡Chin! ¡Salva, salva! ¡Salva, salva! Bien, bro Nos estamos salvando Uf, pero en serio En serio Nos estamos salvando Cuidado que ahí viene La bala Y el pez Y el barrín Venga, venga, venga Ya que se muera Ya que se muera Ahí viene el tiburón Ahí viene el tiburón Dash O lo que sea Uf, quítate, quítate Ahí viene la bala Ahí viene la bala La balota La bala de los cachetes Ahí viene la balota Ahí viene la balota Ahí vienen los chicles Aguas con la balota Aguas con la balota La salté de puro churro Ahí viene la balota En ese momento Ahí vienen los peces Ahí viene tu abuelita En calzones, bro Ok Sobreviviendo Esto ya No, no sé ni cómo, bro Pero vamos, vamos Si podemos Yo siento que esta es la buena Le estamos dando Dame, salva, salva Bien, brother Bien, hiciste tu trabajo Y nada más por eso Le voy a propinar Unas buenas ¡Chin! ¡Ah! Me morí No, 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 no Ya tú vete Ya me fue Me está ensuciando La cosa esta, bro Me fui, bro Te fuiste, pues Le falta poco Le bajamos un montón, bro Un montón le bajamos Ahora sí Bola Yo creo que es lo más cercano Que hemos estado Ahí viene el tiburón 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 Ahí viene la bola A ver, ya que se coma esto Que se lo coma todo Uf Es que quedas Ya, está sudando Está sudando Campanita Dash, dash, dash Dash, ¿qué? Uf Me cayó la voladura Hemos llegado una vez más Con este infeliz Estamos los dos vivos Pero Uf, la campanita ¡Chin! Pero no te va ¡No! ¡Salva, salva! ¡Eso, brother! Hiciste tu ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Agáchate, agáchate No se sacó una cosa Fea, bro Fea Eso, eso Hay que pegarnos ¡Chin! ¡Salva! ¡Chin! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Dash! Aguas No iba a sacar ¡Es un rayo! Eso es todo Excelente Está sudando A ver Aquí entonces hay que esquivarlo Con calma, bro Es más destacando Ve brincando ¿Ya viste? Brincando a la vieja escuela Aguas, aguas Agáchate 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 Eso Provocar Aguas con las bolitas Que vas a sacar Aléjate Estás en el ojo De ver acá Es brincar ¿Ya viste? Ve como es fácil Es brincar Y agáchate No tiene nada de ciencia Nada de ciencia tiene Nada de ciencia Se acabó Se acabó Se acabó No sé si se acabó Pero Se acabó Pero Sí Ok Llegamos Y tenemos Tres y dos vidas No lo puedo creer Esta es la buena Esta es la buena Concentración Cuidado con Cuidado con el barril Aguas Agáchate Agáchate Oh shit No ¿Por qué dices eso? No, bro Imposible Era agacharse Nada más La tenía La tenía Era tuya Y la dejaste Nada más era brincar Bien bonito Ahí es anticiparte ¿Ya viste? Al barril Y de volada Yo creo que Esto ya murió Ya va a morir Estas están fáciles Ya vimos Aquí no hay tanta bronca No te acerques tanto Ándale Agárralas Ahí Y aquí Mejor agachas Ahí yo Levanté la cara Y morí Claro Que levanté mi carita Levanté mi carita Fíjate que esta última parte Está más sencilla De verdad Que lo que pasamos El chicle bomba Sí, sí, sí Nada más Y dos vidas Ya no hay forma Ya no hay forma De Ya no hay forma De que Se haga vivo Este y feliz Así es Lo logramos Yo estuve a punto Lo logramos Llegamos juntos Llegamos Muy bien Pues somos los capitanes Del mar Acaba de bajar Ya el puentecito Ya estamos listos Para ir al otro lado Captain Brinberg Se fue a la goma La verdad es que no estuvo Tan difícil Este a comparación A comparación De otros niveles Amigos Por aquí vamos a dejar el video Y vamos a ver Que hay detrás del arco iris O más bien Después del arco iris A lo mejor hay una Cazuela Con un montón Llena de Oro Oro y diamantes Y gnomos Quién sabe Bueno estuvo cañón La verdad es que esta escena Por eso es que no vamos a terminar Este mundo Después vamos a continuarlo Dejen su like Suscríbanse Ahí en la campanita Si les gustan los contenidos De videojuegos Que estoy subiendo ahorita En Eugenesis Pues estaría muy chido Síganos en nuestras redes sociales Y bueno pues Buen Gabo Pues es bastante difícil La verdad es que Este último jefe Junto con el payaso Estuvo de locura Pero nosotros aquí Al pie del cañón Listos para la siguiente aventura Así es Yo soy Nes amigos Y controla tu mente Porque si no Alguien más Lo hará por ti Chau Venga Chau 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 Chau